Hola, os recuerdo que regalamos todas estas colecciones, regalamos vehículos, regalamos aviones, regalamos de todo, hasta cuentas. Comentar en todos los vídeos, darle like a todos los vídeos, una vez al mes, más o menos, según opciones del juego, vamos a regalar una cuenta, igual que vamos a ir regalando también colecciones y todo lo que estáis viendo en este trocito de vídeo. Entonces, darle like a todos los vídeos, comentar en todos los vídeos, porque una vez al mes cogeremos una semana aleatoria del mes, elegiremos el vídeo que más likes tenga y entre esos comentarios regalaremos una cuenta. Así, si comentáis en todos los vídeos y le dais like, pues saldrá el vídeo ese elegido y aparte estaréis en los comentarios. Si no, no la podremos regalar, pues mucho que tal, comentar en los vídeos, darle a like y poco más y echar un vistazo a todo lo que regalamos, a todo lo que tal, están los coches que veis normales y dos colecciones de las que aparecen aquí, la de tartan y la de hojas, es lo que hemos regalado en la primera cuenta del canal y muchas gracias a todos, la verdad, por apoyarnos y por continuar con nosotros. Darle al like y comentar en todos los vídeos, es muy importante para poderos regalar la cuenta que regalamos una vez al mes. Muchas gracias. Buenas amigos, amigas, suscriptores, suscriptoras y como no colaboradores y colaboradoras. Estoy aquí para subiros lo de esto de subir ERP, vale, aquí en la prisión, en algún sitio más. Mirad, acabo de robar aquí un coche para deciros que puede ser el coche propio o puede ser el coche de la calle, vale, es lo mismo, como entremos a la prisión. Entonces, como os digo, vamos a entrar a la prisión y os voy a enseñar el método este que hay en la torre esa que estáis viendo ahí enfrente y algún otro método, vale, esto va a ser un dos por uno porque como esto es rápido, pues explicaroslo. Pues nada, nada más entrar aquí, como veis, nada más cruzar esa persiana ya tenemos policía, vale, o sea que tener cuidado, que no os maten, venir por aquí rápido, no os choquéis como yo contra las puertas cerradas y tenéis que subir esta de aquí. Lo veis, nada más entrar a la cárcel a la derecha, subir para arriba. Y vamos a subir, como os digo, para arriba de la torre, arriba del todo. Subiendo, subiendo, vale, una cosa importante ahora cuando estemos aquí arriba es darle options, online, opciones, de anfitrión, vale, entonces una vez que estemos aquí, poneros detrás de la puerta para que no os maten, le vamos a dar, la he abierto, opciones, online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar, misión versus, vale, XX, comenzar, vale, varias, yo lo hago aquí, antes lo hacía en otra, cuando lo subí hace bastante tiempo ya, aquí en la actividad le vamos a dar círculo X, la primera vez no nos va a dar RP, vale, lo que pasa que yo estaba aquí probando y me ha dado RP, pero la primera vez no nos va a dar, vamos a hacer esto todo el rato, vamos a pasar por aquí, nos ponen las estrellas, options, online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar, misión versus, vale, en modo adversario creo que también vale, valen varias, yo lo hago ahí, misión versus, lo he hecho ahí, me ha salido ahí pues, vale, una vez que estamos en la actividad, círculo X, esto una y otra vez, una y otra vez. Vale, y ahora voy a ir a enseñar, vamos a hacerle una vez más, a ver si funciona con todo, mirad, ya nos han puesto las estrellas, options, online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar, modo adversario, por ejemplo, en vez de misión versus, esta, la primera, vamos a que nos suba, círculo X, lo podéis hacer con cualquiera de las dos, o modo adversario, veis, ahora círculo, aquí en la actividad, círculo X, veis, nos está dando el RP, también funciona, pues hacerlo con esa, si queréis, que está más cerca cuando le dais dos veces flecha hacia arriba, no sé, con lo que queráis, de las dos funciona, options, ya nos han puesto la estrella, options online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar, y como digo, misión versus, o modo adversario, funcionan las dos de momento, la primera vez que lo hagamos, no nos va a dar, cuando subamos a la torre, que ya llevamos las estrellas, y nos subimos a la actividad, bajamos, no nos va a dar el RP, vale, tenedlo en cuenta, luego ya las siguientes veces, como estáis viendo, sí, entonces aquí en la actividad, círculo X, como veis, nos está dando RP, creo que son 400, por cada vez, o algo así, entonces, voy a ir aquí, a enseñaros el otro glitch, por aquí más o menos, donde está la base militar, vale, creo, si no me engaña, ahora, la memoria, que es por aquí, creo, ahora lo veremos, y nada, yo voy a salir de aquí, voy a teletransportar para allá, y ahora allí nos vemos, bueno, no, porque tengo estrellas, claro, vamos a hacer esto una vez más, ya está, esta misma, vale, entonces aquí en la actividad, círculo X, y como veis, nos sigue dando RP, vale, pues ahora nos vemos allí, en esta zona, como os digo, por aquí está la base militar, voy a coger esta, tengo que pedir el centro por aquí, vale, entonces, tendremos que venir a esta zona, más o menos, ahora lo diré mejor, vamos a tener que venir, yo he dicho aquí, porque por aquí es para poner el centro, pero vamos a solicitar por esta zona el centro de operaciones, vale, como veis, se ha aparecido aquí, en la actividad esa de ahí, se me teletransportado desde la prisión, y tienen aquí una fiesta montada, en la playa, anocheciendo, sí, anocheciendo esta, y nada, nosotros, vamos a venir por esta zona, vale, que es donde nos van a traer el centro de operaciones, si no me equivoco, y no se me olvida, vamos a venir a esta señal mismo, aquí mirando la señal esta, y vamos a solicitar nuestro centro de operaciones, una interacción, vehículos en propiedad o de gran tamaño, centro de operaciones móvil, solicitar centro de operaciones, vale, y como vais a ver, normalmente nos lo traen aquí detrás, mirad, ya está ahí, me deje de parpadear, para que desaparezca, vale, nos giraremos y estará allí detrás, vale, era bastante más para atrás, pero bueno, está bien, así nos lo traen aquí, y lo tenemos cerca para ponerlo en el sitio, entonces, vamos a coger el centro de operaciones, y nos vamos a dirigir hacia, vamos a venir por este camino, vale, y os aconsejo que en cuanto podáis subir la montañita esta que tengamos a la izquierda, que la subáis, no me acuerdo bien por donde subía, pero bueno, vamos a seguir por aquí, vale, vamos a intentar subirla por aquí, porque el sitio es más complicado, pero bueno, parece que sube, pues no, vale, pues vamos a dar la vuelta, no pasa nada, me han quedado enganchado ahí, vale, vamos a subirlo por aquí, por la montaña, como podáis, si vamos más para allá, pues es más fácil, vale, y mirad, aquí en este arbusto, ¿veis el arbusto? hay que dejar la parte trasera del centro, vale, entonces vamos a dar la vuelta, por eso quería subir yo más para allá, para venir encarado así, entonces, vamos a ir un parado así, 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 y aquí mirad, veis el seto este, pues que pase el seto un poco, y es mejor que esté encarado hacia la valla, vale, en vez de estar recto al seto, esté encarado hacia la valla, ahí más o menos, vale, ¿qué es importante aquí? aquí lo importante es no tener el hangar aquí comprado, claro, si no, no te van a poner estrella, el que tenga hangar, pues lo tendrá que tener aquí abajo, si compráis el hangar en la base militar, no van a salir las estrellas, cuando se acerquéis aquí, vale, entonces mirad, es este cartel, el que tiene aquí tres o cuatro arbustos, como veis, y el centro está ahí, mirad la posición que está el centro, encarado hacia allí, hacia la valla, ya lo habéis visto, y entonces nos vamos a acercar aquí, esto es muy sencillo, mira, ya no las han puesto, y vamos a entrar al centro, y como vais a ver, ya no lo han dado, ostras, no sé ni lo que tengo aquí, pero más te paso nada, como vais a ver, ya nos la están dando, entonces, si ponéis bien el centro, mirad donde aparecemos, aparecemos al lado del cartel, nos venimos aquí al cartel, corremos hacia allí, esos diez segundos o menos, mirad, al final me dará, lo que tengo ahí, que creo que es un avión o algo, y me, vale, ya nos la da otra vez, salimos, y vamos a salir ahí, si posicionáis bien el centro, mirad, ahí está el cartel, veis, un poquito más, a la izquierda del cartel, veis, pues nada, así, una y otra vez, una y otra vez, es lo mismo que la prisión, pero no sé, no hay que subirse a la actividad, yo creo que esto es más rápido, mejor, pero claro, ya tenéis que tener centro de operaciones, y no tener el hangar dentro de la base militar, como os estoy diciendo, vale, y nada, una y otra vez, una y otra vez, como estáis viendo, poco más, muchas gracias a Cachula, por pasarme este, molotov que está aquí, y poco más, yo creo que ya lo metí, el molotov, pero bueno, iré a asegurarme primero, y luego lo taparé, pues nada, aquí os lo dejo, muchas gracias a todos, colaboradores, suscriptores, a los nuevos suscriptores, que se están uniendo al canal, pues espero que les valga estas cosas, que voy repitiendo, vale, los vídeos que voy volviendo a subir, resubir, como me dicen algunos, pues es para gente que se está uniendo al canal, vale, o que no lo haya visto, entonces, aquí lo tenéis, este también, y nada, muchas gracias, como os digo, un apoyo, gracias por el apoyo, gracias por, por suscribiros, y aquí vamos a estar dando la caña, subiendo los glitches que ya hay, vale, para la gente más nueva del canal, y subiendo los glitches que vayan saliendo nuevos, que veamos que funcionan bien, y pues eso, un abrazo, y hasta el siguiente glitch, o el siguiente directo, hasta luego. y también, y también, y